Hola, bienvenidos a Abuelas Kitchen. Aquí estamos otra vez dando lata. Aquí estamos contentos de que ya volvimos otra vez. Estuve un poco malita, pero aquí estoy ya lista para hacer videos. Y me da mucho gusto que todos estén bien y los extrañábamos mucho porque no habíamos venido, pero aquí estamos de vuelta otra vez. A ver, aquí mi hija les va a ser ahora un video, una comidita. Va a estar muy buena, muy sabrosa y aquí está ella, bueno. Como dice mi mamá, estamos muy contentas de nuevamente estar con ustedes y pues ya extrañábamos aquí venir y hacer el video y estar las tres juntas. Les damos gracias por esperarnos y pues por mirar los videos, ¿verdad? Mucho gusto estar con ustedes otra vez y a ver si nos aguantan hay un tiempo. A ver Estela, ¿qué les vas a hacer ahora? Oh, algo muy delicioso, miren, unos de estos chiles campana, bell pepper, ¿qué le dicen? Rellenos de pavo con, bueno, ya van a ver con qué y qué, unos deliciosos chiles rellenos. Ahora sí, aquí te dejo, a ver, diles qué ingredientes, vas a usar y yo me voy de aquí porque ahora yo estoy de banca. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa mujer? Bueno, les vamos a hacer unos chiles campana, rellenos de pavo y aquí pues miren los ingredientes que vamos a usar son frijolitos negros, cilantro, pavo molido, crema agra, esta es opcional, pimienta, cominos, poquito queso seco, sí, arroz integral o del que ustedes quieran usar y por supuesto los chiles, tenemos aquí de cuatro colores pero ustedes usen los que quieran, cebolla, ajo y chile serrano. Esos son todos los ingredientes. Bueno, aquí vamos a poner el pavo a que se dore, nos vamos a, aquí pusimos bien poquito aceitito como una cucharadita nada más, lo vamos a poner a dorar con poquita cebolla, miren así en pedacitos, es menos de la mitad de una cebolla así chiquita, miren, no estaba muy grande la cebolla. Y le vamos a poner, miren, es poquito chile serrano, es nomás como casi uno entero, verdad, ahí ustedes le ponen a su gusto. Un chalini. Mi mamá le va a poner la salecita a puños, a ver, échale. Pero no me veas. No, si te veo porque si no, se te pasa la mano. Ya está, ya paso. Ajá. Y ahora le vamos a poner poquita pimienta. Pequita pimienta. ¿Qué tanta? ¿Qué tanta? Así. Échale. Ajá. ¿Apúñen, no? Échale, échale. ¿Otra? Sí. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ustedes le ponen a su gusto la pimienta ahí, le vamos a poner poquitos cominos. Ya, ya les he hecho. Écháselo. No es que no le he hecho tanto porque duele a suyo. Ya con eso. Bueno. Ok. Y entonces vamos a mezclar bien para que se integren bien los sabores. Y aquí le vamos a poner un dientito de ajo así bien picadito. Y la vamos a tapar la cazuela para que aquí se cocine el pavo bien. Miren, aquí yo cocí temprano un poquito de arroz integral. Esto, si usan esta clase de arroz, dura más tiempo para cocinarse que el arroz blanco. Y también, pues, los frijolitos negros. Ustedes saben que se lleva también mucho tiempo. Así que yo los remojo y luego los pongo a cocer. Pero, si ustedes quieren el proceso más rápido, pues claro, cómprense un, con un botecito de frijolitos negros. Con eso lo hacen. Aquí cocí una taza. Y así que esto, pues, lo hacen con tiempo ustedes. Yo lo preparé temprano. Pero ahora, mientras que el pavo se está cocinando, vamos a preparar los chiles. Los vamos a cortar. Miren, aquí vamos a cortar los chiles. Así les vamos a sacar las semillas de adentro. Miren. Aquí así. Ya miren. Si ustedes quieren, se los pueden comer crudos con el relleno adentro. Y si no, pues, los vamos a poner un poquito al horno. Esta comida es muy saludable porque el pavo, pues, casi no tiene grasa. Y este, lleva los frijolitos así cocidos nada más. Y su arroz integral. Y si ustedes quieren, como ya en lo que está cocinándose el pavo, ya que se cocina un poquito, le pueden poner espinacas. Nosotros ahorita le vamos a poner cilantro en lugar de espinacas, ya que se cocina un poquito. Aquí tenemos un, es como la mitad de un bonchecito de cilantro. Entre más les gusta el cilantro, pues, más le ponen. Aquí lo vamos a picar. Así, miren, finito. Para ponérselo al pavo que se está dorando, ya el pavo ya, ya está listo. Aquí le vamos a poner el cilantro para que agarre buen sabor. Miren. Y lo vamos a dejar un poquito. Nada más para que suelte todo su sabor allí. Ya el pavo ya está doradito. Ya que se cocina un poquito el cilantro, lo vamos a mezclar con el arroz y con los frijolitos. Miren. Y aquí le vamos a poner los frijolitos. Pueden ponerle una lata de frijolitos o cocidos por ustedes, como gusten. Aquí se desfrían en juntas. Y aquí mismo le vamos a poner el arroz. Acuérdense que cocine una taza, pero solamente le vamos a poner una parte. Como ustedes gusten, la cantidad que quieran ponerle. Miren. Un poquito más. Ahí está. Con eso ya aquí va agarrando bien su sabor, todo junto. Y con esto vamos a rellenar los chiles. Si ustedes quieren, aquí como dije, le pueden poner espinacas. Le pueden poner espinacas, le pueden poner salsa, como la salsa verde que hace mi mamá, o salsa roja, en lugar del chile serrano. Y sale muy bueno. Así que más o menos esta es una idea. Y ahí ustedes pues le van más o menos como les guste. Miren qué rico quedó. Este platillo quiero que sepan que es muy nutritivo. Si van a juntarse con sus amigas a comer un día y quieren algo que no esté tan grasoso y todo, pues este platillo está muy bueno. Bueno, aquí vamos a rellenar nuestros chilitos. Vamos a ponerles bastantito. Miren qué rico. Riquísimo. Con eso. Miren. Aquí los vamos a rociar un poquito de aceitito para antes de meterlos al horno. Ahora los vamos a meter al horno a 350, como por unos 20 minutos. ¿Listos? Al horno. Bueno, aquí están ya sus chiles rellenos. Miren qué buenos, qué bonitos salieron. A ver cómo los vas a adornar, Estela. Bueno, así como están, están deliciosos, ¿verdad? Pero si ustedes quieren darles otro toquecito, miren, le pueden poner una poquita de crema agra encima. Así. Y luego le pueden espolvorear un poquito de queso fresco. Y ustedes saben cómo tiene cilantro y tiene chile verde de ese serrano. Pues tiene un toquecito bien delicioso con el cilantro y el chile serrano. Y pues así ya lo pueden servir. Así que aquí están sus chiles y esperamos que les gusten y que los preparen. Y pues que sigan, continúen con nosotros. Aquí ya estamos listas con la abuela y la abuela pronto les va a traer una receta. Y pues esperamos que les gusten mucho los chiles. Están muy buenos, muy sabrosos. Tienen muchas cositas ahí adentro y a ver cómo les gusta y esperemos que estén bien y que si les gusta nos dan una manita para arriba y pues ahí esperamos que nos sigan mirando, que no se enfaden de nosotros y que nos vean y que muy pronto aquí les traeremos otra recetita. Gracias por mirarnos y hasta luego. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos y que los cuide por donde quiera que anden. Así es. Bye.